En pleno periodo de campaña se encuentra el Colegio de Profesores en todo el país y aquí en la provincia la actual presidenta irá a la reelección. El pasado 23 de agosto se cerraron las inscripciones de las listas y son dos las que competirán. Una encabezada por Eliana Rojas junto a las docentes, Irma Berríos, Viviana Aravena y Sandra Negrete. La segunda lista en tanto es liderada por Maximiliano Miranda que comparte con Bernarda León y Pablo Olivares. La actual presidenta reconoce y destaca la participación y el interés de los docentes de toda la provincia por participar en este proceso eleccionario que conocerá su nueva directiva el próximo 8 de octubre. En todo el litoral se inscribieron personas para ser candidatos en las comunas, lo que nos tiene muy contentos porque nació de la iniciativa de ellos y solamente nos falta Santo Domingo que esperamos concretar a lo mejor en vísperas de la elección. Pero creemos que el motivarse a ser candidato para representar a sus colegas en las distintas comunas yo creo que es importante y el hecho que la gente se esté inscribiendo está demostrando que algo está pasando. El Colegio de Profesores en medio de este clima de elecciones también se encuentra en una importante negociación con el gobierno. Se establecieron mesas de trabajo entre los docentes y el Ministerio de Educación con el fin de solucionar demandas que por años han estado exigiendo. Entre los temas que se trabajan en esta negociación están la polémica deuda histórica que quedó desde el traspaso de la educación desde el Estado a los municipios, el bono SAE, contratos para quienes tengan dos años de trabajo, bono de retiro e indemnización para jubilación y la anhelada desmunicipalización. La calidad de la educación no pasa por premiar a los jóvenes que saquen 600 puntos en la PSU y quieren estudiar pedagogía, sino que pasa por otras cosas. O sea, el Estado que hoy día está en la educación en nuestro país es producto de la mala administración del sistema educacional. Por lo tanto, la municipalización ha fracasado hace rato y el sentir de los profesores municipales es volver al Ministerio de Educación. El Colegio de Profesores insiste que para mejorar la calidad de la educación no basta con inyectar recursos ni los incentivos para estudiar pedagogías, sino que se debe hacer cambios en la administración y trabajar en una reestructuración de la educación pública.